¿Qué amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, ya salieron lo que son el cofre de la alianza Aquí lo tenemos, es como un pequeño desafío, el cual dura 3 días Y bueno, ¿de qué se trata este pequeño desafío? Este se trata de hacer puntos en conjunto para conseguir un cofre al final del evento De hecho aquí viene especificado esto El cofre de alianza realiza actividades específicas para aumentar el nivel del cofre para todos los miembros de la alianza Al final del evento obtendrás el cofre de la alianza y recompensas que hayan en él Y después tenemos por acá el cofre de la alianza es la única manera de obtener orbes para invocar a los dragones primarios Recuerda que puedes usar a los dragones primarios para tener primarios que tienes para el cruce Bueno, esto es bastante fácil Ahorita nos están pidiendo ganar batallas en las arenas y conseguir puntos ¿Cuántos puntos puedes hacer? La verdad es que en la cuenta pequeña, ahorita voy en la cuenta pequeña y les muestro Porque yo como ven ya tengo 100 puntos Y a mí me dan, creo que me dan 20 puntos por cada batalla Pero no sé si dependa del nivel Ahorita vamos a hacer esta pequeña batalla para que vean Tengo 100 puntos Así que bueno, ahorita los vemos Ok Y como les dice ahí, la verdad es que son 5 etapas en las cuales puedes obtener un tipo de cofre Ahorita lo muestro Voy a poner a mi pequeño dragón Creo que es el dragón carga Creo que sí, pero nunca le puse el nombre Bueno, es de la cuenta de Dragon City de 0 Pero creo que no me acuerdo que les haya puesto nombre No me acuerdo que les haya pedido a ustedes Que le pusieran nombre Así que no, no tiene nombre Pero bueno, ahí está ¿Qué metal? Bueno, si tenemos un ataque de metal, perfecto Así que como les digo, la única forma que vamos a poder obtener para las células Y poder invocar a los dragones primarios De otra forma no, no hay Y básicamente yo creo que lo primero Lo primero que diríamos de Con suerte Y tratar de sacar Es que podamos sacar lo que es el dragón primario El primer dragón Y ahorita se los muestro Les muestro las células y las recompensas Dependiendo de De que tan activos sean De que tan bueno sea su equipo O su alianza Yo les diría No sé si le digo alianza o equipo Yo por lo general le digo equipo Alianza me suena un poco raro Ahí está Bueno, ganamos Y ahorita déjenme recoger esto que tenemos por acá Ahí está Y bueno, como ven Vamos acá a lo que es el árbol de la alianza Cofre de la alianza Y como verán ya tengo 120 puntos A mí me dan 20 puntos por cada batalla que gano En la cuenta pequeña me dan creo que 12 puntos Por cada batalla que gano Y bueno, estos puntos se suman en total Todos van sumando puntos Dependiendo de cada ataque que vayan haciendo Ahorita está No hay nadie activo Y de hecho ya les avisé Que la verdad es que Si no están activos Pues ni modos tendrán Si hoy no se ponen activos Y hoy no hacen ningún punto Pues tendrán que salir del equipo Porque básicamente lo que queremos es tener un equipo activo Y que Y llevarnos el primer premio Bueno, en lo personal creo que No el primer premio Sino que el cofre Nivel 5 Porque hay varios niveles Por ejemplo El cofre Nivel 1 Tenemos aquí Que las recompensas Recompensas garantizadas O sea, lo que nos van a dar Sí, porque sí Son 3 orbes del dragón obstinado 5 orbes del dragón primario Y bueno, recompensas aleatorias Aquí está Nos puede tocar Tanto recompensas del dragón primario 15 15 de dragones comunes De dragones raros 5 De dragones legendarios Ninguno Bueno, como ven ahí también hay otros comunes Nada más 8 y así Bueno, estas son unas cosas aleatorias En el caso de que ya completes este O sea, completando el cofre Este O sea, liberándolo El cofre nivel 1 Sería llegando a la cantidad Aquí nos piden 600 puntos Llegando ahí Pues tendríamos este cofre Que ya estamos a nada O sea, imagínense No estamos activos Y estamos a nada de llegar esto Pero yo creo que pedirán más estos 3 días Así que bueno Yo lo que quiero es Al que se pongan activos Para O sea, por ejemplo Ahorita solamente somos 7 Que hemos hecho unos ataques Y bueno, con 7 Como verán Pues la verdad es que está Pues bastante, bastante bien Yo estoy ahí en segundo lugar Ahorita me voy a poner en primer lugar Así que Está muy bien Está muy bien Ya para el nivel 2 Lo que tendríamos garantizado es Dragón enfurecido 3 orbes Dragón obstinado 5 orbes Y dragón primario De sorbes Y bueno Recompensas aleatorias Aquí los tenemos Ya saben que Aquí tenemos ya legendarios Y épicos Como recompensas aleatorias Así que No está nada mal No está nada mal Yo lo que quiero es el dragón Mamatus Es como que El principal Que quiero obtener En lo personal Después tenemos Cofre de la alianza Otra vez Bueno, nivel 3 En el cual nos tendremos 5 orbes De dragón enfurecido Orbes del dragón obstinado 8 Y dragón primario Pues 15 ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el cofre de la alianza Recompensas garantizadas Aquí ya nos darán 5 orbes De un dragón épico Ya en el nivel 4 Del dragón solar Después tendremos Dragón enfurecido 7 Dragón obstinado 10 Y dragón primario 15 Como ven aumentaron Ahora, bueno Ya son 4 Diferentes tipos De orbes Que tenemos por acá Se me cuesta Trabajo decir orbes Yo diría mejor Que fueran células Pero bueno Ya para último El nivel 5 Del cofre Nivel 5 Tendremos acá Que tendremos Orbes De dragón vulcan Que es este Pequeño dragón Es un dragón legendario Primer atributo primario Y bueno 4 elementos Que es tierra Fuego Y bélico Así que no es tan nada mal De hecho debería de hacer Un video tal vez De De los dragones ¿Cómo se dice? De los dragones primarios Más fuertes Ya que ya están sus elementos Y ahorita déjenme ver Tantito Este pequeño dragón Primario Es que el elemento primario Está Está muy bien Está muy bien Como primer atributo Así que no me molesta De hecho Primer atributo primario Si es lo que estoy viendo Que todos estos Tienen su primer De hecho este Este está bastante bien En primer atributo primario Después legendario Está Está muy bien Ahora que tal que los estoy viendo Pero son épicos Como en todos los dragones Pues obviamente Su primer atributo Es primario Así que está bastante Bastante bien Para tratar de hacer combos Y yo creo que a ver Ahorita no creo que haya Un dragón primario Que tenga los elementos O sea Que tenga Que le haga crítico A todos los A todos los elementos Más fuertes Que es legendario Y puro Porque para eso Tendría que ser un dragón primario Con elemento puro Entonces sería una pasada En fin En fin Si 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 Con elemento puro Yo creo que si Porque con elemento puro Haces crítico Y ese hace crítico Y el legendario Hace crítico Al primario Lo que yo quiero es Obtener un dragón primario Para ver Si le hace crítico Bueno Para ver que pasa Con otro dragón primario Si es como los dragón Bueno Que yo creo que será Como el elemento puro Con puro Que no hace ni crítico Ni débil Y creo que será lo mismo En fin Como les decía Para bueno El cofre sin El nivel 5 Tendrá 5 células De dragón vulcan 8 del dragón solar 10 del dragón enfurecido 10 del dragón obstinado Y 10 del 15 del dragón primario Y bueno Recompensas aleatorias Tendremos aquí Que nos pueden dar 25 25 orbes De lo que es Este pequeño dragón Es Enmascarado Dragón solar Dragón armadura Dragón vulcan Nos pueden dar 9 O sea Del legendario Nos pueden dar 9 O 5 9 a 5 Y también pues Por acá tenemos Varios que nos pueden dar Hasta 45 Del dragón primario Que la verdad Yo creo que sería Lo mejor Que me empiecen a dar De dragones Del dragón primario Para ya empezar a sacar Pues combinaciones Porque como dice aquí Solamente es la única forma De conseguir Lo que son Las cruzas De los dragones O sea Por ejemplo Que dragones No pasaron por acá Vamos a ver Vamos a ver El elemento primario Ahí está Que dragones No vi Pero es que hay muchos Por apareamiento A ver Fuente Apareamiento Ah por ejemplo Estos dragones Miren Estos dragones Se podrán obtener De forma de apareamiento O sea Si obtenemos un dragón primario Y lo cruzamos Simplemente con Un elemento Que sea de estos Ya con esto Podremos tener Una posibilidad Muy grande De obtenerlos Y son todos estos Creo que no hay Ningún legendario Que sea apareable No En fin Pero si Se podrán obtener De esta forma Y a ver El dragón común Este es el dragón primario O sea El dragón primario Primario Que si tuviéramos a este Básicamente Yo creo que combinando Nada más hielo Con este Sale la combinación De este pequeño dragón Y así sucesivamente Hasta tener todos estos Yo creo que estos son Como las dragones principales Así De natura Con primario De hielo Con primario De oscuro Con primario Bélico Con primario Obviamente Metal Luz Y no hay puro Pero No No Sería Ya Estúpido Que hubiera Un elemento Puro Aquí No Yo que sepa Ninguno de estos Tiene elemento Puro Un dragón primario Con elemento Puro No Pero seguramente Llegarán a poner Un dragón así Con elemento Puro En fin Por el momento Son así Esta es la cuestión Para obtener estos dragones Con apareamiento Simplemente Necesitamos Este pequeño dragón Para empezar a hacerlo O cualquier otro dragón Y estos son Como ven Todos los que tienen Lo que he visto Que no hay ninguno De fuego No hay ninguno De fuego Que sea De forma Apareable Pero si está Lo básico Que es A ver A ver A ver Que está Agua Tierra Tierra De hecho Tierra no Tierra no está Pero si está Natura Hielo Creo que por ahí Faltan unas cosas Unas cosas Por meter Pero bueno No está nada mal La verdad es que Estaba de hecho Bastante Bastante bien Y creo que el primer dragón Que todos queremos obtener Es el dragón Mamatuz Suena bastante raro El nombre Le hubieran puesto Otro nombre En mi opinión En fin Voy a terminar Lo que hacer Mis batallas Para ponerme Como en primer lugar De puntos De aquí Y bueno Vamos a hacer este Contra Jaime Albers Tenemos tres batallas Que hacer todavía Ahí está En otro Bueno más al rato Voy a grabar Lo que es el capítulo Bueno con la cuenta grande En donde vamos a seguir avanzando En la isla Ya saben que la isla No me Como que no me gusta mucho Ese tipo de islas Pero bueno Solamente para ir Ya terminando Consiguiendo uno que otro dragón De hecho por ahí tengo Para conseguir al dragón Este que ya No me acuerdo Lo liberé la otra vez Pero ya lo tengo Para conseguirlo prácticamente O sea creo que ya Hasta me sobra Para conseguirlo También se liberó Un nuevo dragón Bueno un nuevo dragón Desbloqueable Desbloqueable Que puede desabastar La verdad este dragón No me gusta Creo que incluso salieron De los sobres Y como yo tengo mala suerte Creo que no lo conseguí Así que Como que paso mucho De ir por esa parte De que seguramente Estos caminos secretos Son por tiempo limitado Y luego los tiempos limitados Cuesta bastante Cuesta bastante Lo que son estos caminos Y por un dragón Que la verdad Como que no es la gran cosa Como que yo no veo Para forma de esforzarme Vamos a ir con Viento legendario Con mi dragón cuchilla Que lo tengo al nivel 20 Así tenía un poco de comida aquí Y terminé de subir unos dragones Que no los tenía Al nivel 20 Pero dije bueno Ese me alcanzó Para subir A este pequeño legendario A lo que es el nivel 20 Me gusta bastante El dragón cuchilla De hecho es bastante fuerte Con buenos ataques Y demás Y con 3 estrellas Te puede ayudar bastante Yo lo voy a poner aquí Porque la verdad Es que si me va a ayudar bastante Este pequeño dragón En las arenas Ahorita como no estoy En arenas Con heroicos Que aquí si tengo heroicos Para los que no recuerdan Aquí tenemos heroicos Tenemos lo que son ¿Cuántos heroicos tenemos? Tenemos 3 heroicos exactamente De hecho ya me acuerdo El capítulo final Fue mostrando el equipo heroico Y dije que no me vaya a matar No perfecto No me mató Dije por un momento Dije me fuera a matar Sería un desastre Porque mi dragón Se tiene que regenerar Y es el dragón más fuerte que tengo Ahí está Muy bien Bueno bueno Otros 20 puntos más Y así yo creo que ya En una Si todo el equipo fuera activo Ya habiéramos acabado Con yo creo que Con los dos primeros Niveles de los cofres Ahí está Pero también hay que tener en cuenta Que está difícil O sea no está tan fácil Por el hecho de las batallas Por ejemplo Ahorita me está yendo fácil Porque yo estaba en nivel bajo Pero supongamos que hay Batallas con niveles A mi nivel O sea con heroicos Tal vez Pues si va a estar difícil Va a estar un poco difícil Batallar de esa forma Yo creo que aquí voy con Con mi pequeño dragón legendario No mejor voy con mi pequeño dragón legendario Pero ya con una estrella de oro Porque No 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 quiero No quiero que Tener una sorpresita Ahí está De hecho este dragón Es legendario Si yo como acuerdo Era leyendas de deus Y también me hizo crítico Se me olvidó que me hacía crítico El tierra Que listo Que listo Y creo que esto no se ve bien Porque No sé si esos otros dragones Tengan tres estrellas Si tiene tres estrellas La voy a ver muy difícil Perfecto Perfecto No tiene tres estrellas Bueno Esto está bastante Bastante bien Ok ok Vamos a hacer una ¿Qué ataque es más fuerte? Bueno Vamos a hacer un Garra gigante Se supone que es el ataque más fuerte No lo vamos a vencer Pero vamos a hacerle Un poco más de daño ¿Y aquí qué hago? Estoy pensando Estoy pensando Y este dragón Es el dragón oscuro Bueno el dragón oscuro Lo puedo vencer Con Con tierra Lo que vamos a hacer Va a ser esto Vamos a hacer otro ataque A ver si no nos matan Garra gigante otra vez Ya después vamos a ir Con lo que es El dragón Dragem Me parece que sí Se llama así El dragón Dragem Y como es atributo puro Pues no le va a hacer Y me acaban de matar A mi dragón legendario Calcule mal Calcule mal Maldición Bueno el dragón Dragem Va a aguantar un poco Tiene bastante vida Esta es una de las ventajas Del dragón Dragem Que posee bastante Bastante vida Y bueno A ver si Le podemos hacer crítico Sí Perfecto No tiene estrellas de oro Esto ya me estaba preocupando Pero ahí está Como no tiene estrellas de oro Pues lo vamos a vencer Pues bastante Bastante fácil Vamos a hacer una Tormenta de arena Tormenta de arena Esa es la que viene Bastante Bastante bien Cuando quieres hacer Hate Bueno Ya en el siguiente ataque No me gustó Que me mataran A mi dragón legendario Maldición Maldición Es que les falta estrellas Les falta estrellas Y a pesar Bueno Pensaba Ponerle un poco de estrellas A estos dragones O sea Ponerle estrellas Es batallar Pero me acuerdo Que no puedo batallar Con mis vecinos Porque tengo bastantes Entonces no me cargan Y es Y es bastante horrible Que no te carguen Vamos a abrir Este pequeño cofre Que es de la arena Tierra O sea Nos van a dar cofres Orbes bastante Bastante malos Y lo de humo No La verdad es que no Y como les digo Recuerdo que no puedo No puedo batallar No puedo batallar Con mis vecinos O ya que sepa No Al menos que ya pueda Alianza Es que ya no sé Si podamos batallar Y ya se trabó Esto Recuerden Ay me acuerdo Que no carga Mucho Esto de la Del ranking Bueno Tarda mucho en cargar La verdad es que luego Tengo que cerrar Esta sesión En fin Creo que por aquí Me voy despidiendo Ya les expliqué Más o menos Lo de los cofres De hecho es bastante Bastante fácil Ahorita está Este requisito Si después podrán Otros requisitos No siempre va a ser Batallar Pero ahorita es pues Batallar Te dan puntos Después será Tal vez cruzar Tal vez eclosionar huevos Y demás cosas Así que Esténse preparados Para la siguiente Después si yo tengo Un poco más de información O si yo sé Que es lo que viene O mejor dicho Que otra tarea va a venir Pues les digo Saben que Van a pedir Eclosionar huevos Que eclosionar huevos Yo creo que será Entre más raro Más puntos va a dar Y yo les digo Saben que Si tienen por ahí Un huevito De un dragón legendario Pues eclosionen Los de los dragones No sé si sea así Pero si tienen pues Dragones del eje Digo heroicos Antes Sería cuestión de ver De ver que es lo que dan Les digo que esto Tarda muchísimo Tarda bastante No sé por qué Eso es algo que todavía Todavía hay unos pequeños Defectos En estas actualizaciones Porque bueno En la mañana Me cargó bien Después actualizó No me cargó nada Todavía hay unas cosas Que hay que pulir En esta cuestión Que hay que pulir Como si yo fuera De social troll No En fin Pues me despido Más al rato Grabo otro video Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!